Bien aquí está el aparador con los juguetes disponibles como podemos ver y ya sabemos vienen dos por cajita feliz así que abramos distintos juguetes para ver que nos dieron el día de hoy Pues conseguí cuatro bolsas diferentes de la cajita feliz de McDonald's y aquí podemos ver el precio 99 pesos mexicanos por cada cajita feliz y conseguí a Simba con Daisy vamos a empezar con los mencionados veamos qué tal están estos juguetes que ya sabemos que son las figuritas vean aquí tenemos a Daisy un poquito sucio por aquí un poquito sucio por aquí se puede girar la plataforma para que se vea la M en todo su esplendor puedes seguir girando para que diga Disney 100 y aquí está el juguete voy a acercarlo más vamos a girarlo Disney Made for MC de 2023 Not for Resale China y así se ve desde todos los ángulos así que pongamos un Funko Pop para comparar a Daisy ambas Daisys a ver si hay mucho cambio y ya seguimos con el protagonista de El Rey León Hakuna Matata una forma de ese pongamos otra vez su Funko aquí está para que podamos comparar ambos diseños y el juguete es así vamos a girarlo está bonito eh la verdad si me gustó Simba es de mis personajes favoritos El Rey León durante mi niñez fue mi personaje más bien fue mi película favorita y Simba el personaje favorito tengo el juego de Game Boy que es una joyaza lo pueden encontrar en la colección de Disney con Aladdin el Rey León y Aladdin en Xbox, Playstation 4 y Switch ahí está el de Game Boy que está más bien es un port del de Super Nintendo pero yo me encariñé mucho 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 con la versión de Game Boy que está increíble al igual que este Simba tus ataques son rugir, arañazo cuando crece, saltar sobre los personajes, peleas contra las hienas y al final obviamente es el tío Scar el villano, excelente juguete Simba aquí tenemos la bolsita donde venían ambos juguetes y continuamos con Miguel y Alicia en el País de las Maravillas más bien Coco también fue al País de las Maravillas claro está, no voy a decir que eran porque me censuran el video pero ustedes saben en qué consiste esta tradición del primero de noviembre aquí en México aquí está la bolsita tal cual y empezamos con un poco loco estoy un poco loco como Miguel en la película de Coco así dice el señor Cristiano Dal vamos a ver si tiene Funko y aparecerá por aquí bien, hasta le pusieron su lunar eh, también así como su especie de lunar o quizás es un hueco no sé pero la guitarrita se ve bien, la guitarrita de Ernesto de la Cruz aquí está el MD McDonald's, giramos Disney, vemos el juguete Disney Pixar, made for McDonald's 2023, not for resale China está un poquito mal pintado por esta oreja pero luce bien, está genial, aquí también un poquito despintado de blanco se ve, está padre me gustó Miguel aquí podemos ver Alicia, veamos un Funko Pop, 1, 2, 3, ahí está y vamos a ver el juguete tal cual, también gira la base, está como rezando parece ser vamos a girarlo dice Disney, made for MC de 2023, not for resale China, tapa del juguete también buena película, ya tiene rato que no la veo pero pues tengo bonitos recuerdos de ella por lo poco que recuerdo pero entre ambas películas creo que me gusta más Coco y de figuritas me quedo con Alicia faltó el versus de aquí pero creo que es obvio ¿no? que gana Simba ahí está entonces, pasan a la segunda ronda, las semifinales Miguel con Simba, ellas ya están descalificadas de este torneo vamos a seguir con Anteman y Olaf, ahí está la bolsita sacamos de su envoltorio, estoy tratando de ir rápido porque el otro vídeo sí, sí se prolongó mucho ya está despintando la bolsa lamentablemente y primero veamos al personaje que más quería de esta colección el hombre hormiga, Disney 100, giramos la base, McDonald's, más bien la M, está padre aunque faltaron los detallitos así que los pintaran pero está genial este juguete, me gusta Disney, Marvel, made for MC de 2003, not for resale China, también gira, está genial como lo dije la vez pasada, parece que es cuando se hace chiquito Anteman así que, pues aquí está transformado en sí, no es que se me quedaron viendo como diciendo ¿qué está haciendo este cuate? pero aquí estoy, de buen ánimo y humor si no, si me ven grabando un día acérquense y pregúntenme ¿qué hace? yo te conozco veo tu canal, ¿por qué no? les saludo, si quieren me ayudan a grabar también claro está un personaje amado y odiado por igual, Disney, made for MC de 2023, not for resale China una gran película Frozen, también gira el personaje y pues creo que en lo que cabe si está detallado pues no creo que tenga mucho detalle este personaje pero se ve bien la verdad vamos a ver su Funko, ahí está la comparativa y faltó ver el Funko de Anteman así que va, una, dos, tres, ahí está su Funko Pop aquí están ambos juguetes y obviamente gana Anteman pero esto es más por fanatismo porque la verdad siento que está más bonito Olaf así que pasa a la semifinal y terminamos con el pato Donald y Iron Man Tony Stark, Disney 100, Disney Marvel, ah vean Marvel Disney me imagino que aquí dice Pixar, a ver no, no hay ninguno de Pixar ah sí, aquí está, Pixar, no me había percatado que dice Disney y Marvel está bueno ese detalle, vean, encontró a su pareja como el señor cara de papa y la señora cara de papa así que sacamos ambos juguetes si está Donald Duck, el amo a jugar Iron Man, vamos a empezar con Iron Man y lo mejor para el final parece de Miniso, parece de los productos que sacó Miniso de Marvel así que veamos el Funko está y Disney 100, puede girar la base también está padre también pero le faltaron detalles me faltaron muchos detallitos por colorear Disney, Marvel, Netflix for MCD, Netflix for Resale, China aquí está el juguete tal cual y bien, ya vimos su Funko Pop y aquí está el personaje me hubiera gustado más que viniera como doradito en lugar de amarillo y rojito pero pues está bien, pasa, pasa y terminamos con pato Donald que sí trae bolsita selladita, vean ah sí, para que sea una idea del tamaño del tamaño de mi pulgar más o menos entonces vamos a abrirlo para eso los compré no para tenerlos encerrados aquí está el pato Donald el amo a jugar papu veamos su Funko Pop una, dos, tres ya está y gira sí, gira gira la base como todos como trompo más o menos aquí está y el personaje gira dice Disney made for MCD 2023 not for Resale China le faltó aquí colorear un poquito y pues nada más en sí también quizás esto creo que es de negro aquí en México se volaron al pato Donald o el pato Donald fue o se lo volaron o ellos volaron al pato Pascual no sé bien como esté ese asunto que no sé tengo entendido que el pato Pascual es el original pero quién sabe y aquí están parejitas ya tengo Mini y Mickey y ya tengo a Donald y Daisy y ahora sí sigamos con este versus quién gana entre estos dos obviamente el amo a jugar papu y bien aquí está semifinal gana Simba ahí está te quedas en tercer lugar no a ver qué pasa aquí aquí gana Ant-Man así que primero segundo y aquí gana el Donald así que así van y pues aquí me iría por quinto quinto sexto séptimo y octavo así queda así me gustaron primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo y octavo así queda desde mi opinión espero que te haya gustado este video dale like escríbete comenta y la cajita decorada salió en todo el video completa así que por eso no le estuve mostrando así luce desde todas las caras vean ahí está para que vean que es verdad cuídense que estén muy bien y nos vemos en la cuarta parte esta es la tercera cuatro cajitas espero que en la cuarta consiga otros cuatro cuídense que estén muy bien chau 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 Gracias.